Big Bang Big Bang Big Bang Explosión en el espacio Big Bang Big Bang El tiempo es estético Big Bang Flotando en la oscuridad Big Bang Big Bang Sobrepoblación Se ha llevado a la exterminación Capante de la raza humana Los que pudimos sobrevivir No resuelan la cabeza como una campana Cada que replica sabemos que es mentira Mentira desde arriba, mentira de verdad Quieren controlar mi mente desde arriba En mi alma se refleja toda una falsedad Todo una perspectiva Para ver que hay Un ojo desde arriba sin nunca parpadear Big Bang Big Bang Extrema altitud Big Bang Mi corazón ya no latera Big Bang Mi mente en un abismo infernal Piedros afilados Se cruzan por mis ojos Cierra los ojos El instinto La velocidad Vamos más arriba Perdido Los mata la curiosidad Libres sin prejuicios La verdad La gente que sufre Contaminará Su prosperidad Mundo paralelo El raportista de Delta Somos antimateria Somos antimateria Atención tripulación Ahora vemos a la izquierda Atención tripulación Ahora vemos a la derecha A cualquier lado que veamos Estamos en la mierda Ha llegado el momento de ser El reverde que siente la energía Nunca dejes de creer Que este será el día Ese mismo calor del eclipse que termina Son las ondas de todas las vibras que siempre alucinas Big Bang, Big Bang, Big Bang Extraso en el espacio Big Bang, Big Bang, Big Bang El tiempo hacia este artículo Big Bang, Big Bang, Big Bang Plata de la escuridad Big Bang, Big Bang, Big Bang Big Bang, Big Bang Soy antimateria Soy antimateria Soy antimateria Soy antimateria Soy antimateria Soy antimateria Máquedas hoy Antimáquedas hoy Antimáquedas hoy